Colombia, Borgito, Celedon 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 ¡Vamos! Llenaré de silencio mi soledad Hay dolor donde todo era tan feliz Supliqué y me dijo ya no es igual Oh, 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 oh Como quieren me dedic bright Como toda la vida era pa que no engañe, pa que no engañe Me dolió hasta el alma sobre duñebo Como quieren, pa que no quieras Como ama, pa que no ama ¡Muchas gracias!